Hoy empezamos a ir Lorni, señores, a toda la raza Estamos conviviendo un poquito con ellos Ayer, al amigo Nene Que ya está hasta el full Allá el primo Kike Y a la banda de San Juan, la banda de San Juan Ahora el michado Señora la raza Y al Kipanco Rafael Que está muy asignado Al escritivo del grupo La Revención A toda la raza que está presente Ahí los amigos A ver de la chicara Este, ya me dio el café Este amigo Ok, ahí el primazo El primazo Fortino Vamos a mi primo Kike Ah, está cerrada Ya te había sido dormir, cariño Ok, vamos a empezar Con la música sin media romántica A ver que tal bailan en esta música Vamos a recorrer becos tiempos Por ahí en el, mil novecientos noventa y siete ¡Échenle si malzo! ¡El chiquillo! Ya me voy para la fiesta Ya me voy para la fiesta Para nunca más de ver El amor es tu amor Y tu amor es tu amor Y tu amor es tu corazón Porque el amor es tu amor Porque el amor es tu amor Y tu amor es tu amor Voy a ganar tu corazón Trata de levantar Y a la fiesta Y a la fiesta Y el amor es tu amor Y a la fiesta 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 Y el amor es tu amor Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito en el fondo ¡El peñito de los joven! 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 Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma ¡El peñito de los joven! ¡El peñito de los joven! ¡El peñito de los joven! ¡El peñito de los joven!